Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir la máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal señoras y señores? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a toda la gente que nos sigue A través del canal 152 de Cable Easy Totalmente en vivo Una edición más de su programa con sentido de jaripeos Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo, raza? Así les damos la cordial bienvenida Hoy tendremos grandes sorpresas Un señor programón Después de haber vivido las fiestas tradicionales mexicanas Las fiestas de los fieles difuntos De los muertos, ¿verdad? Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo felicitando A través de las redes sociales Los invitamos para que también visiten la página De Jaripeo Extremo Adictos al peligro A través del canal de YouTube A través de nuestras redes sociales MVM Televisión Oaxaca Muchísimas gracias a todos ustedes Y bueno mis amigos Déjenme decirles que hoy En esta noche totalmente en vivo Tendremos una entrevista Con uno de los mejores jinetes del estado de Oaxaca En la República Mexicana Y por qué no decirlo Internacional El tremendo monstruo de la grapa El Trujillo del Rosario Para que usted ya se conecte con nosotros Mande sus whatsapps A la línea telefónica Que aparece en pantalla Haga sus preguntas Todo lo que quiera usted saber Referente a Jaripeo Lo encuentras aquí En este tu programa con sentido de Jaripeos Jaripeo Extremo Adictos al peligro Sí señor Y hablamos de buenos Jaripeos Señores Queremos decirle Que usted ya puede participar con nosotros Ganándote Las cortesías Del próximo evento De la 3 veces F Llega a Oaxaca El Jaripeo Revolucionario 20 de noviembre En la monumental Plaza de Toros El Tule Oaxaca Se presenta Rancho La Candelaria A quien invitamos A todo el público Para que nos mande sus whatsapps Solamente mandándonos El cartel El cartel Autorizado Ya en las redes sociales Nos mandas el cartel Nos mandas tus datos completos Con mucho gusto Te vamos a hacer llegar tu cortesía Para que vayas a ver A estos señores De Rancho La Candelaria Y mis amigos Y hablando de Rancho La Candelaria Los vamos a mandar Al primer video de la noche Porque la gente quiere ver Toros Quinetes Reparos Adrenalina En su máximo esplendor Saludando a la gente Que está en casita Con su rico cafecito La gente que todavía Le duele la cabeza De tanto alcohol La gente que excedió Saludotes cordiales La gente que viene llegando Al estado de Oaxaca Bienvenidos A todos y cada uno de ustedes Mi gente Nos vamos al primer video Esto sucedió en Tula Jalisco Con Rancho La Candelaria Del señor Federico Figueroa Buenas noches mi gente No le cambies Estás en MMTelevisión Oaxaca Si señor Vámonos recio muchachos Bienvenidos Queremos pedirte humildemente Que llegado el día De nuestra última monta Cuando las piernas Con todo y espuela Se aflojen Y nuestros brazos No soporten El jaloneo Y el chicoteo Del último reparo La gente Los ganaderos Y la música calle Venga por favor El aplauso Venga la llena Es tiempo de emoción Es tiempo de gripeo T nada Que llegamos a hablar Vamos a grabar La música calle Y la música calle La música calle Y la música calle Se puede Se puede ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!